Tiene una manita blanca, su madre Mr. Yesferry Y el embrión que se lo graba, fue por su sangre corona Su padre se lo heredaba Dos, mientas y doscientas cincuenta cincuenta ¿Qué? ¿Qué? A ellos ya agarren a que? A ellos ya la mandamos ¡Lleva a que! ¡Lleva a que! ¡Vamos! 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 ¡Cuán chavo que no sea bravo! ¡Ayúdame, ayúdame! el refrán, otra vez se ha comprobado, con el chapito Guzmán, que salió de Fuente Grande, porque iba pa' Culiacán. La gente de Sinaloa, se anota en su primer gol, a la vieja presidencia, del señor Vicente Fon, no se les hizo a los gringos, hacerle la extradición. La fuga estaba planeada, sin riesgo de fracasar, así trabajan los grandes, como el chapito Guzmán, que gastó sus milloncitos, pero allá anda en Culiacán. Con el regreso del Chapo, la empresa del sur creció, hay gente muy preocupada, porque el chapo ya volvió, el eslabón de la cadena, compadre del señor. Por ahí se escucha una banda, y cuernos cacaraquear, es gente del mes de mayo, que acompañan a Guzmán, unos te va a dir aguanto, y otros son de Culiacán.